Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento a ustedes que están presencialmente aquí y a todos los que nos acompañan por todo Iberoamérica, Europa, Centro y Suramérica, todo el mundo hispano que comparte con nosotros en este día. Ahora, si ustedes supieran la cantidad de correos, de textos que recibimos de todas partes, como la enseñanza de la Torá que sale de este lugar, está tocando, está bendiciendo, está alcanzando gente, está encontrando las ovejas perdidas de la casa de Israel por todos lados. Es algo realmente maravilloso y bendecimos al Eterno por eso. Especialmente quiero dar la bienvenida a la comunidad de New York que está unida a nosotros en esta clase de hoy. New York, prepárense porque el próximo Shabbat el jajam va a estar allá. Nos vamos a dar una tremenda, tremenda fiesta en New York. Y también Londres que está con nosotros conectado, toda la comunidad, las diferentes comunidades alrededor de Iberoamérica. Hoy quiero compartir esta parasha con el Moré Ariel, que por favor que pase acá. Todavía no nos ha encontrado la silla alta, pero ya vendrá. Por lo menos la mueva así. Con la almohada. Y también con el Moré Yoav, que por favor pase acá conmigo. Y vamos a compartir la parasha. Bienvenido, Moré. Arruh Hashem. Dice que en la multitud de opiniones está la sabiduría. Arruh Hashem. Gracias, pueden tomar asiento. Vamos a hablar un poquito de Purim, la redención, la parasha de Zavé. Todo esto que está unido en este Shabbat Sajor. Ese Shabbat tan maravilloso, tan especial. Arón y sus hijos, Nadad, Yabiu, Eleazar y Tamar, fueron elegidos para actuar como cohanín, como sacerdotes. Y una de sus tareas diarias era mantener la menorá continuamente encendida en el Miscan Hakadós, en el Santuario Santo. El aceite para las lámparas sagradas que era facilitado por los miembros de la comunidad en general. Mientras estaban oficiando en el Santuario, los cohanín debían usar vestimentas especiales. Y esta parasha trata de esas vestimentas especiales que el cohen gadol debía vestir. Ropas diseñadas, distintivas, esplendorosas para el cohen gadol. Hecha por artesanos sobre los cuales descendió Ruha Kodesh, espíritu de inspiración divina, para confeccionarlo. Y la investidura de Arón y de sus hijos que es confirmada a través de una serie de actos extraordinarios que realizó Moshe Rabeno allí. Arón fue presentado por Moshe Rabeno, se le quitaron sus vestimentas comunes, se vistió con las vestimentas reales. Varios sacrificios fueron llevados en ese día, en ese protocolo. Fueron agitados delante del altar y finalmente una cantidad enorme de sacrificios que fueron realizados. En la parasha de esta semana, Arón es el que se encarga de preparar a su hermano. Moshe, el que se encarga de preparar todo lo que tiene que ver con el momento de consagración de su hermano y de sus descendientes para la Keunah. Cada detalle, cada detalle de esto está escondida en nuestra, en esta parasha de esta semana. Hay una nota curiosa en esta parasha y es que el nombre de Moshe no aparece. No aparece el nombre de Moshe en esta parasha. Y se han dado varias razones por las cuales no aparece el nombre de Moshe en esta parasha. Hay una que dice que cuando Moshe vio que Hashem iba a eliminar al pueblo judío, estuvo orando y rezando y le dijo a Hashem, mira, al final del rezo le dice, mira, si no los perdonas, ráeme a mí del libro que has escrito, ráeme, bórrame a mí del libro que has escrito. De alguna manera, presérvale la vida a ellos. Moshe Rabbe no estuvo dispuesto a morir para que Hashem perdonara a los hijos de Israel. Y como la palabra de un justo se cumple siempre, se den o no las condiciones, pues lo que ocurrió fue que en esta parasha el nombre de él no aparece. En todas las parashiotas aparecen, claro, excluyendo de Barim, que Moshe habla en primera persona, en ninguna, en todas aparece el nombre de Moshe Rabbe no, menos en esta, menos en esta. Eso es una respuesta. A mí me gusta esta respuesta que han dado los jajamín, pero hay otra que me gusta más. Hay otra que me gusta más por razón de que cualquiera que oye esta explicación de la Torah puede llegar a pensar que no fue Moshe el que escribió esta Torah. Entonces, prefiero otra explicación. La otra explicación, que es muy linda también, es que Moshe Rabbe no fue un hombre de tanta humildad que cuando llegó el momento de levantar a su hermano Aarón, él se pone a un lado y deja que sea Aarón el que brille. Deja que sea Aarón el que tenga su día de honor. Y él se pone a un lado. Y por eso es que no aparece el nombre de él en la parasha. Me gusta eso porque enseña una tremenda lección de humildad que todos debemos seguir. En fin, esta parasha es una maravilla. Estaba hablando como con Emet, me decía, esta parasha es tremenda, esta parasha es tremenda. Quien no vea más si en esta parasha está ciego. Emet, es cierto, esta parasha es tremenda. El problema de las parashiyot es que todos los shabat me dicen lo mismo. Esta parasha es tremenda, esta parasha es tremenda. Todas las parashiyot son tremendas, con una tremenda enseñanza. Y por eso hay una relación entre esta parasha y Purim. ¿Por qué razón? ¿Dónde está la conexión? La conexión viene por el hecho de que en la parasha sajor, previo a Purim, la última lectura que se hace en el ciclo anual de la lectura de Torah, no se toma de esta parasha. Se toma de Kitiza, donde Hashem le recuerda a los israel que tiene que borrar la memoria de Amalek debajo del cielo. Y si ustedes recuerdan, en la lectura de la Haftarah, cuando Samuel le dice a Saúl, el primer rey de Israel, le dice, vas a ir a este lugar y vas a eliminar a todos los amalekitas que están ahí. No les dejes, no salves a nadie. A todos los vas a eliminar. Samuel le da esa orden precisa a Saúl. Saúl va y los elimina a todos, excepto al rey de la ciudad. Y el ganado más bonito que tenía para hacer un sacrificio de Asen. O sea, al otro día está esperando Saúl que llegue Samuel para hacer los sacrificios y Samuel se demora, y Samuel se demora, Samuel se demora. ¿Sabe por qué se demoró Samuel? Porque estaba rezando, rezando y rezando. Porque Hashem le dice a Samuel lo que está haciendo Saúl. Y entonces Saúl está a punto de ser eliminado como rey de Israel. Y como Samuel quería tanto a Saúl, estaba rezando por él, estaba rezando. Por eso se demoraba. Estaba rezando por él para que Hashem le diera una segunda oportunidad. No valió el rezo de Samuel. Así que llega, cuando llega le dice, Saúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cumpliste la palabra que yo te dije de parte de Hashem? Sí, la cumplí toda. ¿Y qué es ese valido de oveja que yo te oye? Ese valido de animales que estoy oyendo ahí, de vaca y cosas. Ah, no, es que perdoné lo mejor del... ¿Y ese tipo que está ahí quién es? No, ese es el rey. Saúl, hoy ha cortado Hashem, tu reino de delante de Israel. ¿Sabes por qué? Porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Porque como pecado de hechicería es la desobediencia. O sea, Samuel cogió la espada, mató al rey y acabó con todos ellos. ¿Saben qué pasó? Que por haber Saúl salvado al rey, uno de sus hijos escapó. Y de ese hijo que escapó viene Amán. Y de Amán viene todo el plot para destruir a nuestro pueblo israelí varios siglos después. Y por eso es que hay esa conexión. So, no podemos hablar de Zabé en el Shabbat Sajor sin mencionar Purín. Porque están conectados de esa manera. Entonces, tengo acá a estos dos sabios que me acompañan hoy. Sí, los hombres vamos pasando y hay que darle chance a los pinos nuevos que vayan levantándose. ¿Verdad? Porque ya ahorita me voy a sentar nada más y a oírlos a ellos. Nada más. Así que, mi querido Joab, ¿qué ideas te vienen a la mente cuando conectamos esta parasha con Purín? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué has reflexionado en estos días sobre esto? Shabbat shalom. Gracias por la generosidad que tienes de llamarnos aquí y por esas palabras que ponen peso tremendo sobre el hombro. Que el cielo ayude. Bendito del Eterno. Bueno, hay muchas cosas que uno podría decir aquí, pero me llama mucho la atención como la secuencia histórica de los eventos. Porque ni bien había salido el pueblo de Mitzrayim, cuando trasegando por el desierto, cuando no significaba ningún peligro para los amalequitas, cuando no estaban ni siquiera cerca de su frontera, cuando no eran amenazas ni siquiera para recursos naturales, porque ni siquiera del agua de ellos iban a beber, porque, repito, estaban bastante lejos. A pesar de estar a gran distancia, los amalequitas, es tanto el odio que tienen que deciden atravesar todo el desierto haciendo un tour bastante largo porque vienen por la retaguardia. Es decir, no vienen a enfrentar, sino que hacen un desvío para llegar por atrás, por la retaguardia y empezar a atacar a aquellos que están cansados, que están rezagados, básicamente. Y ese es un pecado enorme porque no había realmente ningún motivo para que eso sucediera. Luego, en la historia, como lo leímos hoy, se da este encuentro, Shaul no obedece completamente, el rey Shaul, las órdenes del Eterno. Y obviamente, como uno de los descendientes de Agag, viene a este personaje de Purín, que su nombre ni siquiera queremos mencionar hoy. Pero, a lo largo de la historia, esas no han sido las únicas ocasiones y no ha sido el único intento de destruir al pueblo. A lo largo de la historia, los romanos intentaron destruir al pueblo, Grecia intentó destruir al pueblo. Y, uno tras otro, los diferentes imperios han tratado de hacerlo. Y, obviamente, en la modernidad, cuando miramos la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, es tal vez lo que más recordamos del tiempo moderno. Pero, cuando termina la porción que leímos de Devarín, en la parasha que dice, sucederá, cuando te deje reposar Hashem tu Elohim de todos tus enemigos en derredor, en la tierra que Hashem tu Elohim te da como heredad para poseerla, que borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque dice, cuando te deje reposar Hashem tu Elohim de todos tus enemigos, y si te dejo reposar de todos tus enemigos, entonces, ¿por qué tienes que ir a acabar con Amalek? Por la clase de enemigo que es Amalek, porque Amalek es de una clase completamente distinta. Amalek es lo que uno podría llamar nuestro archienemigo. ¿Y qué es Amalek? ¿Y qué es lo que representa? Pero también el mensaje de cuál es el fin de Amalek. ¿Cuál es el fin de Amalek? Y cuando vamos a leer en la Haftarah lo que sucede cuando Shmuel llega y se da cuenta, obviamente, que Shaul no había cumplido y hace venir, hace que le traigan al rey Agag, la descripción que da es la siguiente. Dice, dijo Shmuel, hablándole a Agag, dice, dijo Shmuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. Vino Agag a él cargado de cadenas y dijo a Agag, en verdad se aproxima la amargura de la muerte. Ese es el fin que le espera a Amalek. Y dijo Shmuel, así como tu espada ha privado a madres de sus hijos, también tu madre quedará privada de su hijo hoy entre las mujeres. Y no dice que mató Shmuel a Agag, dice, y despedazó. Una cosa es que con la espada, no sé, lo hiera mortalmente, pero lo que está diciendo es que lo despedazó, ¿cierto? Como uno ve en las películas, la del zorro, cha, 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 se quedó cortico, eso debía haber sido ninja por aquí y por allá, ¿cierto? El concepto que hay detrás es muy importante. Todos tenemos un Purín, todos tenemos que enfrentar nuestro Purín. Purín no es una cosa externa, obviamente es un hecho en la historia, sí, pero todos tenemos nuestro Purín, todos tenemos nuestro Amalek, que tenemos que despedazar, que acabar completamente sin misericordia. ¿Y cuántas veces somos nosotros como Shaul, misericordioso, con aquello que sabemos que no está bien? Ah, pero lo queremos. Ah, tratamos de acabarlo un poquito, pero no lo acabamos del todo, ¿sí? Y contemplamos como la posibilidad de convivir y pensar que a la final eso no me va a hacer tanto daño y no somos conscientes que realmente eso lo que quiere es destruirme completamente, no quiere nada distinto sino que mi destrucción total. Y cada una de las festividades en el ciclo festivo que tenemos en la Torah representa algo de mi propia historia, de mi propia, digamos, de mi propia vida. Todos pasamos por un Pesaj, todos pasamos por un desierto, todos enfrentamos cada una de esas situaciones y todos tenemos un Purín y todos tenemos un Amalek y la instrucción del Eterno, así como fue para el pueblo, así también es para nosotros, ¿sí? Cuando tú creas que no tienes enemigos, no pienses que no tienes enemigo, hay uno que es el peor enemigo que te puedas imaginar y tienes que borrar la memoria de ese enemigo de debajo del cielo, no lo olvides, no lo olvides. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarlo, tendemos simplemente a dejar que eso conviva ahí con nosotros y lo aceptamos. Y muchas veces leyendo los Salmos del Rey David, David menciona mucho a sus enemigos, sus enemigos, sus enemigos. Y obviamente él tenía muchos enemigos y normalmente los reyes y los dirigentes tienen enemigos, pero cuando va uno a un nivel un poco más profundo y aplica eso a la vida de uno, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos enemigos y quizá no tengamos enemigos aquí en esta tierra, pero en el mundo espiritual, por cada pecado que hemos cometido, nos hemos creado un enemigo, nos hemos creado alguien que nos acusa, nos hemos creado a alguien que está deseando destruirnos y que el cielo tenga misericordia y que esos enemigos se acaben, que esos enemigos se conviertan en que dejen de ser acusadores para que oren a nuestro favor, pero que nunca se nos olvide que Amalek siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí y que tenemos que destruirlo. Y por último, Aján, lo que los niños representan en la festividad de Purín, los niños representan el futuro y la próxima generación, la importancia de que ellos también sean cuidados y que reciban de nosotros la instrucción clara de que la palabra del Eterno de manera contundente es no te olvides, no te olvides de borrar la memoria de Amalek desde debajo del cielo, por tu propio bien. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, mientras nos hacías esa reflexión, estaba pensando yo que aquí hay un principio militar tremendo. Si tú vas a pelear con el amigo, es para eliminarlo, no para jugar, a ver qué tal me sale la cosa. Mejor no vayas a la guerra. Eso es lo mejor, no ir a la guerra. Firmar la paz y resolver los problemas pacíficamente. Pero si hay guerra, es para ganarla, no para perderla. ¿Qué piensas? Es para ganar la guerra, no para perderla. Y a mí me gusta mucho Lieberman, el ministro de defensa de Israel, que se descubrió que de nuevo Irán sigue metiendo misiles en Hezbollah, en el sur del Líbano, en el norte de Israel. Lieberman dijo estas palabras. Si Hezbollah nos vuelve a atacar, va a ser la última vez que lo va a hacer. Ya no más. Vamos a barrerlos completo, completo. No va a quedar uno. Así es. Así es. Es el espíritu de Samuel. Es el espíritu de Samuel. Eso de que me atacaste, te tiro dos misiles para que te... No, no. Es que te borro de una vez y para siempre. Borrarás la presencia de Amalé. Eso es un tremendo... ¿Por qué perdimos Vietnam? La guerra de Vietnam, ¿por qué la perdimos? Porque no había la voluntad de ganar. No había la voluntad de ganar. Mira, no voy a la guerra. Mejor concíliate y busca la solución pacífica. Es el primer paso. Pero si tienes que ir a la guerra, hermano, es para ganar. No para que me maten mis hijos. ¿Entiendes? Vamos a ganar la guerra. Y acuérdate, ese Amalek, como decía el Moré Joab, está dentro de cada uno de nosotros. El famoso Yesé Haram. Mátalo hoy. Amasa. ¿Qué te vino al corazón cuando estudiabas esta frase esta semana? Cuéntanos. Gracias una vez más. Gracias a todos ustedes. Tengo la voz un poquito tomada, pero siempre nos esforzamos. Muchas combinaciones y muchas conexiones. No cabe duda que la Torá tiene un eslabón uno con otro. Toda la aparición, tú la puedes conectar y hace algo extraordinario. Yo creo que la clave en esto, cuando él estaba hablando, para poder conectarnos todos juntos, es no se te olvide que no te puedes cansar. El día que te canse, Amalek va a la retaguardia y te va a tomar, a ti y a tu familia. Así que no te puedes cansar. Todos los meses tienen un mes, una característica en común. Y algo particular también. Por ejemplo, el mes de Shevat que pasó hace poco, se llama el mes de la fructificación, de sembrar un árbol. Hay otro mes, como conocemos el mes de Lul, el mes de la rectificación, donde tú haces el Heshbon Nefesh, introspección del alma, y cómo estás para presentarte en Rosh Hashanah. Pero el mes de Adar que estamos, se conoce como el mes de la transformación. ¿Por qué? Porque vimos algo que pasó en este episodio de Kepurim. Amal quiso exterminar al pueblo de Israel, dañar al pueblo de Israel, pero ocurrió una transformación. Algo de lo contrario. De hecho, hay una combinación en las letras de valor matemático de Gematría, de Arur Amán, maldito Amán, es de 502, es el mismo valor matemático de Baruch Mordecai. En otras palabras, Amán buscaba exterminar a Mordecai, al judío, quería sacarlo a él del pueblo, pero ocurrió lo contrario. Hashanah trae una sentencia diferente, un veredicto diferente a favor del pueblo. Pero hay algo que también me llama la atención. Este mes, se le da a cada mes, tiene una letra, y el mes de Adar es la letra Kof, Kuf. Pero Kof en hebreo quiere decir mono. Y muchas veces las naciones tratan de, como un mono, imitar. Y precisamente eso hizo Hashverosh. Hashverosh, el rey Hashverosh, Asuero, como se conoce, quiso imitar al sumo sacerdote. Y se puso el pectora, que se habla en esta baracha, se puso el efot, el pectoral. Y el pueblo lo vio bien, y Hashem no le gustó. Porque lo más que tú puedes hacer, es imitar, como pueblo escogido, imitar a las naciones. Hashem no le agrada imitar a las naciones. Tú tienes que imitar a la Torah. Y eso precisamente le gustó a Hashem, y que trajo tristeza. De hecho, la purín empieza, y ocurrió en el día de Hashverosh, pero los sabios dicen, que tendría que empezar y sucedió. Pero dice que denota tristeza. Tristeza, porque la tristeza que hubo, que íbamos a ser exterminados. Y Hashem dijo, ¿saben qué? Aquí hay que hacer algo diferente. Y algo muy diferente fue, que no todos los libros tienen el nombre de una mujer. Pero este libro, se le dio el nombre de Esther Amalca, de la reina Esther. ¿Saben por qué? Porque ella no se salvó ella, sino que salvó a un pueblo, a toda una generación. Y a Mashiach, que venía después, todo esto de hecho, ya que usted dice Mashiach, siempre vemos que una redención, que es el título también que tenemos aquí en combinación, de Geulá, de la redención final, siempre hay dos. Por ejemplo, vemos a Moshe con la men, y vemos a Aaron con la alef. Pero también vemos, en el libro de Purín, de Esther, a Mordejai con la m, y a Esther con la alef. Pero en la Geulá, en la redención final, viene alguien que se llama Eliyahu con alef, anunciar a Mashiach con la men. Porque uno denota, algo sentimental, y otro algo que es mental. Y que las dos tienen que ir de la mano, porque no es decir, voy a matar a Malek, sino precisamente lo que dijo el doctor, sacar a la Malek dentro de ti. O controlar a esa Malek, y borrar Besejer, quiere decirle recuerdo de Malek, Betaha Shammai. Así que bueno, una de las cosas para cerrar, y darle lugar a usted, y hacer la combinación, con esta parasha, que dice, Texabe ordena, y Shaul no obedeció a la ordenanza. Cuando la gente dice, Texabe ordena, tiene que obedecer, porque como único, tú puedes mantener, el or, la nertamit, la luz constante, es cuando obedece. Ahora ustedes se dan cuenta, porque yo salgo tanto de Miami. La comunidad queda bien atendida. Bueno, me preguntaron por internet, ¿qué cosa es el urín y el tumín? Aparecen como parte de la vestidura sacerdotal. El urín y el tumín es, el Espíritu Santo, la Ruhakodesh, la manifestación tangible, de la Ruhakodesh. ¿Por qué razón? Tumín, 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 significa algo que, que revela completud, ok, algo que revela, urín, está hablando de algo que refleja luz, que, que, que refleja resplandor. Entonces, ¿qué pasa? Que como el nombre santo de Hashem, estaba dentro del pectoral, cuando el Kohen Gadol, era preguntado sobre algún asunto, él consultaba con Ruhakodesh, con el urín y tumín, es decir, con lo que refleja la luz, para una completa revelación. Entonces, cuando alguien venía, por ejemplo, puedo subir a esta guerra, me va a ir bien si hago esto, que, que, estará bien que haga esto, era necesaria la manifestación del Ruhakodesh, del Espíritu de Santidad, reflejado en el Umin y Tumín, en el sentido de que, el urín y el Tumín, reflejan la luz de la revelación, en forma perfecta. Sin embargo, ok, cuando, mira como funcionaba, cuando alguien venía con una pregunta, al Kohen Gadol, él consultaba a Hashem por Urim y Tumín, cuando, cuando, llegaba el momento de Urim, las letras, las letras, de los nombres hebreos, y de las letras hebreas, que él tenía en el pectoral, se iluminaban. Y él, él notaba, las letras que se iluminaban, y con esas letras, se combinaba, una palabra, para saber, cuál era la revelación completa, que Hashem estaba dando. No obstante, se requería inspiración divina, para que el propio Kohen Gadol, ordenara las letras correctamente, porque las letras no salían ordenadas correctamente, las letras salían aleatoriamente, salían, bum, 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 bum. Y ahora le tocaba al Kohen Gadol, ordenar, esas letras, para encontrar, la revelación perfecta. Por ejemplo, Hannah, viene al tabernáculo de reunión, y está rezando. Pero ella, está rezando en el espíritu, los labios solamente se mueven. Y el Kohen Gadol, de aquellos días, que era el sumo sacerdote, Elí, la estaba mirando. ¿Ok? Dice el Midrash, que inmediatamente, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, ve aquello, consulta, con Urim y Tumín, y le salen cuatro letras hebreas. Chuk, 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 chuk. Cuando la junta, borracha. Entonces, cuando él dice, no, borracha, dice, ¿Por qué estás haciendo eso? Ya dijiste Tumín y vete a tu casa. ¿Cómo te atreves a venir borracha acá? Porque él lo había consultado con Urim y Tumín. Y dice el Midrash, que Hanna se le volteó y le dijo, mi señor sumo sacerdote, usted ha perdido la inspiración divina. Yo no soy una mujer borracha. Yo soy una mujer, que estaba rezando a Hashem por un hijo. Y entonces, Elí reconoce, dice, que Hashem te da el deseo de tu corazón. Aquí es donde está la cosa. Dice el Vilma Gaon, que si el Kohen Gadol hubiera consultado, hubiera estado lleno de Ruha Kodesh, la combinación de las cuatro letras no habría sido borracha, habría sido como Sara. En otras palabras, habría visto que aquella mujer era una mujer que no podía tener hijos, que estaba rogando a Hashem por un hijo que no era ninguna borracha. Entonces, en estas cosas, tenemos nosotros una tremenda inspiración. ¿Cuál es la inspiración? ¿Cuál es la enseñanza? Que no basta ser lógicos en la vida. Y que no es suficiente tener la data de la revelación. Necesitamos siempre en todas las cosas la ayuda del cielo. Si Hashem no edifica tu casa, en vano trabajan los que la edifican. La parasha, por ejemplo, ordena que Moshe debía construir una menorá para Hashem. Tenía que construir una menorá, una menorá para que alumbrara en el camino. Algo extraordinario. Moshe no sabía. Estamos comentando eso allá en casa de donde, fue el Shabbat pasado en el contexto de la Dalá, en casa de Gilberto, estuvimos, ¿verdad? Estamos comentando eso. Cuando Moshe Rabenu decide hacer la mirada, no tenía idea de lo que iba a hacer. Pero ocurrió un milagro. Cuando empezó, la asistencia divina vino y el resultado tuvo lugar. Entonces, es importantísimo que en nuestra vida diaria tengamos en cuenta esto. Y termino con este dato del Midrash. Dice el Midrash, por ejemplo, para unir todas estas ideas, dice el Midrash que cuando los hijos de Kehad, que eran los que tenían la responsabilidad de mover el arca, el arca era muy pesada, extraordinariamente pesada. Y a ellos fueron los únicos que no le permitieron tener carros para mover el arca. Tenían que llevarla a pulso. Todos los demás podían usar carruajes para mover las cosas del tabernáculo, excepto los que movían el arca. El que movía el arca no podía usar carros, tenía que ser a mano pura, a fuerza de músculo. Pero ocurría un milagro. Cuando ellos levantaban, hacían esfuerzo, se metían ahí, levantaban por las barras el arca, venía un ángel y la levantaba. Y entonces no pesaba nada y la llevaba en el aire. Pero el milagro no pasaba, excepto que tú metieras la mano e hicieras tu parte. Solo después que metías la mano, solo después que metías el hombro en la tarea, el milagro sucedía. Entonces, así es también con nosotros. Hashem nos da la orden, hay que eliminar a Malek. Hashem puede eliminar a Malek en un segundo, en una fracción de segundo. Pero depende de ti y depende de mí. Tenemos que meternos en la tarea. Cuando nos metemos en los mandamientos y en las ordenanzas que Hashem nos da, el milagro ocurre. Una experiencia en la vida del Rivi ilustra esto. ¿Quieres ser sano? Señor, pues seguro que quiero ser sano. Seguro. Lo que pasa es que cuando alguien viene aquí, el agua ya la mueven y yo nunca logro entrar. ¿Qué le dio Yeshua al hombre? Levántate, toma la camilla esa y vete para tu casa. Le pidió que hiciera precisamente lo que no podía hacer. y cuando el hombre lo intentó, le vino la fuerza y el milagro ocurrió. Dios no juega a los dados, Dios no juega a hacer milagros, pero cuando tú, Él ve que tú metes la mano, Él ve que tú te comprometes, Él ve que tú lo intentas, te da la fuerza que tú no tienes para que el milagro ocurra. Hashem bendiga a esta santa congregación y a cada uno de ustedes y nos permita llevar en nuestro corazón la riqueza de lo que hoy Él nos ha entregado aquí. Shabbat shalom. Ruazen. Esta tarde, nosotros aquí privadamente, a las seis de la tarde hay que venir para acá porque vamos a hacer Adala aquí. Después Adala vamos a leer la Megillah, la primera lectura de la Megillah. Mañana, tenemos que venir por la mañana a hacer el servicio de Torah. venimos mañana a las nueve de la mañana, venimos a hacer el servicio de Torah, terminamos el servicio de Torah, leemos la Megillah y después el banquete de Esther. Lo vamos a comer aquí, banquete con carne y con vino. Así que no te puedes perder esto, ok. Van a comer mañana los que se inscribieron. Si no te inscribiste, lo sentimos mucho, pero no te va a poder comer toda la carne que hay acá. Le vamos a quitar un poquito a Ariel, un poquito a Joab, un poquito a mí para compartirla, pero mañana va a ser un día de fiesta. Esta es nuestra fiesta, Purim es nuestra fiesta. Así que hay que estar alegre, hay que estar contento porque Hashem no se ha muerto, está bien y está vivo. Parú Hashem, ok. Está bien y está vivo. Dígale al que tiene a su lado, hay que estar contento. Dígamelo a mí, dígaselo a Joab, al Morey. Hay que estar contento, se va solo. Muy bueno, muy bueno, por lo que sea.